hola gente del youtube y bueno estamos aquí de vuelta con I wanna kill the guy esta sería la parte 5 si no me equivoco creo que es la 5 o 4 no sé y bueno vamos a pasar esta este chapter no ya me acuerdo porque BDA va a jugar I wanna kill the guy durante un tiempo bueno y ya hace como una semana que no seguía esta guía así que esta guía la sigo más que nada por ustedes o sea por mi público de youtube oh no esta parte no me gusta no 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 a ver cómo era ahí ahí tirse de conche tu madre es que o no pero como como le estaba haciendo con ah casi ya pero estaba bien la teoría que había hecho bien aquí 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 ahí 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 y listo save a conche tu madre es que es como me demoro mucho en reaccionar a este lado bien 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 ah no no esta parte no me gusta en realidad en este chapter nada me gusta de este chapter bueno para los que no saben estoy haciendo un concurso ahora de ah bien llegamos al 6 bueno para los que no saben estoy haciendo un concurso ahora de ah bien llegamos al 6 oh esperen 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 no me digan que no le no creo que no le haya bajado el volumen al igual que el de gai o si no no me van a haber escuchado ninguna de las guas que dije antes ah no esta abajo pero se lo bajo un poco más bueno estoy haciendo un concurso de crear un fangame muchos ya saben que es eso bien creí que el fantasma culiao me habia visto wea ya ya acá dejamos un trochito culia acá porque esto se cae y recogemos bloques para lanzarlos nunca graben con un bloque se os dice el flex ok yo ya estoy tirando ok las caigas tira esos bloques supongo matamos este destruimos esto y yo te cago el video ah no es de la concha de tu madre wea no importa un pico lo que haga hay quiero matar a este jefe mato esta wea mato esta wea meto para acá y jefe nooo cuidado de la concha de tu madre cae la wea random wea bueno gente esto se vuelve una parte random del video ya que miren la wea que me paso esta ya no es la primera vez que lo grabo estaba grabando mate al fantasma pase a la casa llegue al geyser y todo y no tenía el puto micrófono puesto se escuchó nada solo el sonido del juego me cago todo así que tomé el save pesqué de nuevo contra el boo y ahora vamos a pasar todo no? cuantos mas hijos de la transexual cual um genom dejó de where todas para arreglarlo y con la otra estoy saltando y moviéndome con el chip es decir saltando con el chip y moviéndome no no uy 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 no sé cómo hice eso no sé cómo estoy vivo no sé cómo estoy vivo aprovechar los bugs hay que aprovechar los bugs del juego ya estoy estoy muerto no lo maté lo maté lo maté fantasma de la concha de tu madre ah fantasma curia lo lo maté casi punto ahora no me podrá formar el fantasmita ahora que lo pienso esta parte está totalmente cambiada en esta parte era distinta como la ley no ya llegué no es que mi hermano van a estar jugando está jugando un negro culo que está al lado mío que web que acabo de decir web no es que me ocurra sí no es que me ocurra y no es que me ocurra no es que me ocurra claro, sí ok y llegar saltar pasar ir huap 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 hoap huap 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 wap huap frelap y llegué muerto lo que ahora se parece que definitivamente murieron mi audífono volvieron ya lo saca yo me quedo y tui 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 aca lo tengo que pasar y bien y yaaa y llegamos a esta parte que es demasiado random que es ya entonces después viene la segunda que también es hacia la izquierda no, la segunda y hacia la derecha segunda derecha tercera izquierda tercera izquierda tercera izquierda cuarta derecha y tenemos el fantasma shift para transformarme no wea neki estoy grabando recién y se perdió la grabación porque no tenía el puto micrófono puesto emmm llegué hasta el geyser la roja bien sigamos bien oh el rojo es de la suerte el fantasma y en persona y hijo de puta ya 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 es como ahora ta 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 bien 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 perfecto llegue weon bien bien perfecto llegue weon no 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 eso creo que no estaba en la versión anterior un video sin bugs del fex sería simplemente épico weon que weon que weon weon les dije un video sin bugs del fex es un video épico no muere QUIEN ME LLAMA no weon ah sacar sus difonos y contestar modeon alo alo si mmm ehh con quien hablo ah ya y que pasa si puedo bajar adonde mmm no estoy justo sigo grabando y estoy hablando contigo espera déjame disparar espera no puedo tampoco tengo plata además espera arañas del mal espera ya 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 uuuh chao ara no 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 ah que fue esa hueca ok audifono jodido audifono jodido ya ya doble inicio de música y tengo tengo me quedan 35 minutos para matar a este jefe o si no cae porque después voy a comprar pan y me da paja grabar así que extors te quedan 35 minutos para morir ok bug 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 bueno no bug sino que glitch no bug 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 Todo depende de que tan hijos de putas sean los martillos Oh, 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 me la pasé a la primerísima, no puede ser Bueno, obviamente siempre te pasará la primera esta cuestión Porque tenéis que esperar para llegar a esto Pero ese no es el punto al que me refiero, sino que me refiero a que WTF Bueno, son las arañas de The Legend of Zelda Que parecen unas cosas muy raras como me presentes me presentes y antes nepes 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 acá no me toca ni una araña pero si las bolas de mierda la 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 ya salten salta salta llega rubia ok supongo que cosas malas van a pasar porque siempre me pasan cosas malas en este maldito juego por alguna razón ya 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 pasamos la límica de siempre y en el centro y pero salta salta avanza 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 o bien favor actualizaciones de windows no me caen ya ya jejejeje ya eso voy a no me acuerdo quien es la vez Seguramente ahora va a entrar mi hermano a molestar a la pieza No es probable Siento sus pasos Este no me quiere matar No no lo hagas No me mates No 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 corre de aquí No seas tramposo hijo de puta No seas maracón hijo de puta Prosituta que te paro oh 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 Eres un tramposo de mierda guise Y ahora eso te quiero puro matar Me quiero echar tus balas de mierda Eso te juro Esas cosas raras del mundo que tiras son las cosas ¿Cómo se llama eso? Ya 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 Uh 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 Quian 19 segundos Esta cagando Lo va a matar Lo va a matar Bien 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 13 12 11 10 No ¿Qué haces? No, por favor No, no No, 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 no puedo morir Cinco Cuatro Tres Dos Uno Lo mando Muere, Geyser Muere Lanza el mouse, lanza el mouse Lanza el mouse, creo que este era el último ¡Muere! ¡Muere! ¿Murió? 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 ¡Ja, ja, ja! La, 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 la La, 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 la Ok, ¿ahora qué hago? No, 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 no No, no, no Y así murió Geyser Cosa rara No Te debiste haber rendido Ah, 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 ah Creo que decía eso Y terminamos el chapter cuatro Luego de tres semanas Ahora sigue el chapter cinco Ah, bueno Ustedes ya saben Dejámosle aquí hasta acá Y no se van todos a continuar Como siempre Eh, no Un saludo para HeliosVlog Que hace rato que lo quería saludar Pero no sé si lo había saludado Porque yo siempre saludo Y a veces Nada, ni ustedes ya saben Saludos para LeonKennedy756 Ah, sí, HeliosVlog Gracias por tallarme Saludos para Farandato O Lord Farandato Y eso Me despido Y adiós Gracias por ver